A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor Y prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada que a nada suena en mi voz Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés Pero a veces las promesas más perdientes solo tratan de ocultar que está muriendo el amor Amor, amor, mi amor, tendrías que aceptarme así Si ves que no me gusta conversar, aprende a interpretar mi ausencia Amor, amor, mi amor, es todo cuanto sé decir Amar es algo más que hace reír Yo sé que llenaré tu vida de amor A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor Y el gesto que hasta pasa inadvertido puede ser más importante que un juramento ante Dios Amor, amor, mi amor, tendrías que aceptarme así Si ves que no me gusta conversar, aprende a interpretar mi ausencia Amor, amor, mi amor, tendrías que aceptarme así Es todo cuanto sé decir Amor, amor, amor